Dentro del proceso policíaco hay lo que se conoce como unos niveles de fuerza. Y esto es real. Para no hablar mucho, muy técnico, hay cuatro niveles de fuerza. La presencia del policía, los comandos verbales o lo que el policía te verbaliza, el uso de armas menos letales, que puede ser el taser, el gas, el dispositivo, el roten, el batón y la fuerza letal. ¿Cuál es tu primer nivel de fuerza? Pues tu presencia como policía. Y la gente, tú vas en la autopista y tú ves la patrulla y ¿qué tú haces? Porque ese es el primer nivel. Tú ves que un Juan, páralo. Pero es medio como darle a seres humanos el poder, como un poder de Dios. Es que tienes un poder. Un poder de Dios. Es que tú tienes un poder. ¿De qué miedo? De que alguien me está observando y yo tengo que cambiar. Oye. Pero se lo está dando un ser humano, no se lo está dando algo imaginario. Exacto, exacto. Yo tengo 57 años, casi ya 56, hermano. Y yo veo una patrulla, yo por mi trabajo en ISEP tengo que estar bajando aguadillas, qué sé yo. Y yo sé que estoy bien, pero veo una patrulla y miro el contamilla, que está en automático, ya sé que yo lo coloco en 55, 65. Pero es eso. Pues como yo me siento, se siente aquel, se siente aquel, se sientes tú. Te sientes igual. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ser honestos. El policía, el muchacho que se graduó ayer, escúchame bien, el muchacho que se graduó ayer, que tiene cero experiencia, que todavía no sabe redactar un informe. Se lo enseñaron en la academia, pero él no ha hecho un informe. Un ángel Guzmán. Ese cero experiencia, ese primer día, ese muchacho tiene dos derechos fundamentales por los cuales el mundo está peleando hoy. Los tiene en sus manos, que es la libertad y la vida. El policía tiene en las manos de él la libertad tuya. Un chamaco de 23 años. Un chamaco de 21 años. En mis tiempos, un chamaquito de 18 años. Tenía en sus manos la libertad y la vida de Beto y de Ángel Guzmán. ¿Por qué razón? Porque el Estado, el aparato gubernamental, te da una investidura. Y esa investidura es la que te hace a ti, y tú te crees, y te vives la película. Y yo te confieso que yo me la viví. A los 21 años. ¿Cómo? Que yo a los 24 años, yo puedo detener ese carro. Que yo a los 24 años, o sea, y eso. O te dicen que te la viviste, que sin dinero. ¿Por qué me lo viví? Pero hay un momento específico que tú miras para atrás y dices que... Oye, que tú te crees que tú puedes acabar con el crimen. Ahí es que vienen los mentores. Ahí es que viene el policía veterano. Como un policía soto 3303 en Puerto Nuevo, que en paz descanse. Que yo en una ocasión hago una intervención con un ciudadano. Porque se rebasó una señal de tránsito allí, casualmente, en la Suiza Daily, frente a la Suiza Daily. Que allí interseca la avenida de San Patricio con la de Diego. Y él se rebasó la señal de luz roja. ¿Está violando la ley? Sí. La ley 141 en aquel momento. Hoy día 120... Hoy la ley 22 de tránsito. Y yo lo detengo. Y me bajé. Novato. Me bajé. Dame tu licencia y registro el carro. Sin buenos días. Porque era buenos días. En las horas de la mañana. Nada. Sino prepotencia. Dos prepotencia total. Si yo tengo una placa, tengo una pistola, un jebol, yo soy policía. Y soto me está viendo. Y yo tomo la licencia. Te voy a dar un break. Pero con esta actitud. Te voy a dar un break. Toma. Y literalmente se la tiro. Y soto me está viendo. Me monté en la patrulla. Se estacionó. En el estacionamiento, valga la redundancia, del McDonald's. Y dijo, terminate. Ya terminaste tu show. Yo lo miro. El veterano. 26 años en la fuerza. ¿Qué pasó? Tú estás equivocado, gallo. Tú estás equivocado. Así tú no vas a durar un año en esta policía, ¿sabes? O te matan o te botan. ¡Pum! Esa bofeta no es a mí. Esa bofeta es al ego. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, claro. Esa bofeta no es a mí. Esa bofeta es al ego. No me dijo más nada. Ah, que yo lo acepté. No, no lo acepté, Beto. Yo me molesté con él. Pero no tuve el valor de decirle que tenía coraje. Y me comporté como el nene malcriado. Me enturune en la patrulla. ¿Vas a guiar? No, guía tú. Un infante. Un infante. Un nene con un uniforme de policía y pistola. Sí. Sí. Esa última parte. Sí, sí. Un nenito malcriado que fue al supermercado, fue a la juguetería. Y papá le dijo, no, no te puedo comprar ahora. Y le formó un berrinche, el pataleo. ¡Gracias! Gracias.